Porque al final el premio no llega y se está trabajando para intentar romper un poquito esta dinámica y seguimos penalizando los errores, seguimos encajando muy pronto en los partidos y luego intentamos darle la vuelta pero no ha sido posible. ¿El equipo le ha puesto ganas a pesar de 2-0 porque ha metido 2-1 pero luego qué le ha faltado para poder sumar algún punto? Bueno, pues lo que nos lleva faltando desde el principio, llegar con más claridad a la portería contraria y sobre todo definir las ocasiones que hemos tenido. Hemos tenido varios acercamientos en el segundo tiempo y incluso esta última ocasión en un balón de estrategia que podía haber cambiado el resultado. No sé, en una situación como esta, ¿por dónde se empieza? ¿Qué hace para que el equipo se empiece a tratar de recibir menos goles? Sí, bueno, sobre todo tratar de que los chavales no se caigan, de que esto ha empezado y de que hemos tenido un calendario muy serio contra equipos muy importantes y que hay que seguir trabajando y hay que seguir en esta línea y los resultados tienen que llegar. ¿Cómo están los jugadores después de este inicio de temporada? Bueno, pues es un inicio duro para todos, no me vamos a engañar, pero bueno, también sabíamos dónde nos metíamos y que en esta liga nadie te perdona un error y lo estamos viendo desde la primera jornada. Y para lo mejor es que el equipo siguen compitiendo, ¿no? Sí, hombre, un poquito esa es nuestra filosofía y nuestra razón de estar aquí. Sí, competir, ser un poquito mejores cada domingo y estoy seguro de que los chavales trabajando como están trabajando conseguirán el resultado.